... Ok, vamos a empezar por la segunda parte de esta serie nos quedamos en el en los dibujos de Miguel Ángel en la página de en la página 17 ¿no? me cansé un poquito de estar leyendo Loomis entonces vamos a regresar a esto ¿no? si, la última parte vimos esto estos dibujos entonces estamos aquí ¿no? en la página 17 bueno, acá lo he posteado en el grupo y también lo he compartido en otros grupos por ahí no se olviden de ¿no? de darle like a a la página ¿no? compartir y darle like al video ¿no? creo que lo he compartido seis veces ya tengo mi cuenta nueva otra vez ya Facebook me la levantó bueno, ya puedo compartir pero ahí me ayudan si están compartiendo ¿no? entonces bueno vamos a seguir con esta lectura y a la vez viendo ¿no? haciendo una pequeña demostración si es que necesitamos dibujar algo ¿no? y siempre esta dinámica es viendo los dibujos ¿no? viendo los dibujos y tratando de entender lo que nos dice el libro y a la vez también pensando otras cosas ¿no? porque tampoco podemos ir simplemente en lo que dice el libro ¿no? ya basado en la experiencia y en lo que hemos estudiado también les recomiendo si es que van a seguir empiece su pequeña colección de los dibujos de Miguel Ángel ¿no? ahí tengo tengo algunos ¿no? no tengo todos acá tengo una colección en un folder porque tú quieres verlos de mejor resolución ¿no? el libro ese los tiene pues en blanco y negro ¿no? y ya saben el libro lo voy a compartir al final de las transmisión pero ahí un amigo creo del grupo de la figura humana ya lo consiguió ustedes lo pueden le pueden preguntar ¿no? pero bueno entonces empezamos con esto dice la dijimos la estructura de esqueletal o la estructura del esqueleto ¿no? en el dibujo a la izquierda podemos ver que Miguel Ángel pone formas carnosas encima de una estructura esqueletal ¿no? una estructura esquelética la caja toráxica A ¿no? esta parte de acá y vemos la caja toráxica ¿no? ahorita la vamos a a ¿cómo se llama? a dibujar la caja toráxica A y el pelvis B son dos grandes estructuras óseas ¿no? voy a tener prendido mi de todas maneras mi traductor si es que necesito el google translate si necesito entonces eso ya de plano nos dice que hay que entender bien el esqueleto ¿no? ese es algo que por ejemplo a mi no se me no se me metió mucho a la mente hasta mucho después mucho después de haber dibujado la figura me concentré muchas veces en los músculos y me olvidé del esqueleto ¿no? ya me tomé un poco de tiempo de estudiar el esqueleto pero de todas maneras necesito otra vez estoy en ese capítulo todavía ¿no? volver a retornar al esqueleto ¿no? pero ya pues no como antes que no realmente manejaba los músculos pero en el esqueleto ¿no? y usualmente es lo primero que se estudia pero bueno uno aprende así B esa es la parte donde está el pelvis ¿no? te dice son dos grandes estructuras óseas en que esta pose en que se basa la pose toda la pose y el gesto ¿no? las landmarks las landmarks son las los puntos de referencia de la carne varían grandemente entre individuales y otros ¿no? en algunos modelos el digamos las tetillas están más bajos en otros están más altos pero los huesos nos dan pues una una forma reliable es esto tengo que traducir reliable confiable ¿no? una forma confiable nos da una forma confiable de puntos que no se mueven ¿no? o puntos de referencia para construir un dibujo ¿no? dice haz dibujos anatómicos junto con tus dibujos del modelo es una práctica que puedes empezar a hacer muchos te lo recomiendan ¿no? vamos a ver creo uno de los de los que ahorita que estoy dibujando el libro que estoy estudiando justamente te explica eso ¿no? de cuando uno tiene un libro un libro un dibujo tratar de encontrar el esqueleto debajo o los músculos obviamente tienes que aprenderlos primero ¿no? antes de hacerlo pero pues Roberto Hosti ese se los recomiendo si se está escuchando bien ¿no? alguien me está viendo me dice si se está escuchando bien otra vez me dijeron que está un poco bajo pero el profesor que yo estoy tomando lo pueden chequear pero yo estoy estudiando su libro anatomía básica ahorita me queda un poco no he avanzado un poco porque ahorita estoy arreglando mis fotografías que tengo de varios años y todas mis referencias pero ya voy a retornar a estudiar ese libro ¿no? es muy bueno lo recomiendo pero él justamente te da un ejercicio así no estoy seguro ¿no? o bueno por ejemplo él ha agarrado una escultura de Miguel Ángel y ha hecho todo el lecorché ¿no? no es muy fácil porque realmente tienes que manejar primero todos los músculos ¿no? este libro de él te hace dibujar todas las estructuras pero al principio uno de sus ejercicios básicos es este uno de estos ¿no? te dice agarras la figura y vas a dibujar la figura volumétrica el maniquí el esqueleto y por ahí ponerle un poco de músculo ¿no? yo todavía no soy capaz de poner el lecorché entero porque realmente no manejo los músculos a la perfección sino tendría que tener mucha al menos bastante referencia ¿no? yo lo hago con referencia acá acá ha hecho uno de Bernini también ¿no? el mismo profesor Roberto Osti y estos son muy buenos estas imágenes yo la puedo yo trato de salvar los ecorchés cuando son de de figuras muy conocidas ¿no? acá tengo ya esto es lo que yo estoy organizando de todas las cosas que he tenido pero aquí yo tengo anatomía tengo el corché ¿no? y ahí salvo bastante ese corché pero eso está bueno porque este por ejemplo también está bueno ¿no? él va a sacar una segunda versión anatomía dinámica su otro libro pero no creo que lo compre porque yo ya tengo de de anatomía dinámica ¿no? pero a veces uno puede conseguir estas cosas gratis sus imágenes y este es justamente uno de los ejercicios que te hace hacer ¿no? te enseña un esqueleto un poco simplificado y ya lo puedes al menos dibujar ¿no? pero ahí ya tú tienes que hallar la manera de hacerlo ¿no? Loomis también te enseña un poco pero su esqueleto no es muy bueno pero la idea es esa de siempre tener el esqueleto de abajo ¿no? ese es un nuevo libro que está sacando la verdad de repente en un futuro lo puedo comprar pero yo tengo un libro sobre el movimiento humano y esto ¿no? pero bueno ahorita el autor de este libro de Miguel Ángel nos está diciendo eso ¿no? ya para llegar a este nivel realmente tienes que manejar todas las estructuras voy a salvar este también que me gustó ese es del del esclavo de Miguel Ángel pero acá hay un ejemplo de una figura que la ha dibujado y ha dibujado encima las las estos ¿no? realmente toma un buen tiempo dibujarlas y después ya puedes hacerlo yo lo he hecho antes ¿no? pero bueno ese es un autor que pueden ver lamentablemente todo está en inglés pero bueno entonces dice haz dibujos anatómicos junto con tus dibujos que has hecho del modelo ¿no? por supuesto el modelo no se ve como un dibujo anatómico pero haciendo pues haciendo acompañándolo con el esqueleto y los dibujos de los músculos estás quitando pues la piel para ver la estructura debajo ¿no? eso determina las las formas de la superficie una buena manera de aprender las formas del cuerpo es practicando las las masas de los de los este de las gráficas anatómicas dibuja el frente el costado y las partes de atrás ahorita les vamos a enseñar eso cierre el libro y ve que tanto puedes dibujar de memoria y eso es sumamente importante ¿no? si uno quiere llegar a la buena digamos a la maestría de la anatomía como lo tenía Miguel Ángel prácticamente hay que dibujar de memoria la anatomía ¿no? dice también es una buena idea practicar los dibujos de los grandes maestros ¿no? eso quiere decir copiar estos ¿no? copiar bastantes dibujos si Miguel Ángel te puede dar una idea donde estas líneas deben ser dibujadas ¿qué mejor manera de aprender? ¿no? otra manera es dibujar de un esqueleto real ¿no? entonces ya el autor nos está dando varias formas ¿no? dibuja el esqueleto sobre tus figuras y ponlo los huesos correctamente ¿no? muchos de los huesos están debajo de la piel de la piel por ejemplo la ¿no? la el cráneo la ¿cómo se llama? la rodilla y los músculos perdón y los huesos de los pies y las manos ¿no? entonces ¿cómo tú haces esto? no hay que hacer todas estas cosas primero nos está diciendo que agarres un dibujo del natural y le dibujes estas cosas ¿no? para eso vas a tener que tener un obviamente un un chart anatómico o un libro ¿no? entonces por ejemplo vamos a buscar primero un dibujo de cualquier auto no voy a usar los míos ¿no? los míos ¿dónde estarán? pero drawing from life supongamos has hecho un dibujo del natural y recuerda que no es fácil esto ¿no? estoy hablando de gente que ya al menos puede dibujar más o menos un dibujo del natural ¿no? acá hay uno bueno pero agarramos uno del no sé pues no quiero agarrar uno de un maestro ¿no? de eso no se trata ahorita es un maestro ¿no? un maestro antiguo pero supongamos has hecho uno y no es tan fácil obviamente ¿no? digo tienes que estar años de años en las en las sesiones de dibujo y conforme vas mejorando es muy largo ¿no? drawing from life o drawing from life ¿no? yo nada más te voy a dictar más o menos cómo lo podrías hacer coño no hay ningún dibujo del natural que sea bueno ya este por ejemplo ¿no? o este ya supongamos que ese es tu dibujo no está tan perfecto ¿no? este dibujante no es perfecto o lo ha hecho con una un material que tampoco tiene mucho tiempo recuerda que también las poses en las estos de dibujo son rápidas ¿no? a veces de 15 minutos a veces si te dan 2-3 horas depende de donde estés tú ¿no? pero supongamos has hecho este dibujo y eso es algo por ejemplo yo no hacía últimamente he estado tratando de hacerlo ¿no? pero me cuesta te dice que dibujes el esqueleto y cómo se llama y el músculo ¿no? y ese es donde vas a necesitas por lo menos unas láminas ¿no? por ahí si te puedes comprar un esqueleto pequeño hay esqueletos pequeños de plástico pero no son muy buenos ¿no? para tratar de visualizar podrías conseguirte el Skelly de Proko esa aplicación a mí me sirve mucho justamente para visualizar el esqueleto y eso es lo que yo últimamente he estado haciendo ¿no? iba a la clase de dibujo y usaba este esqueleto tratando de posarlo yo lo tengo en mi teléfono y lo tengo en mi mejor trabaja en una tableta ¿no? el Skelly y no es tan difícil de manejar yo ahora usaría el Skelly para hacerlo ¿no? si este fuera mi dibujo del natural agarraría el Skelly y trato de copiar la pose y me va a facilitar la visualización del esqueleto si no vas a tener que tener por lo menos tres vistas ¿no? o tener algo físico que te enseñe los huesos ¿no? podrías usar obviamente de plástico o cualquier otro modelo ¿no? pero supongamos no tienes eso más que no tienes el Skelly ni nada y tienes las vistas ¿no? creo que Proko te da necesitamos las tres vistas el frente atrás el frente y uno de costado vamos a ver ¿no? Skelly Skeleton ¿cómo se diría? Skeleton ¿qué dijo acá la palabra en inglés? ¿cómo se dice? las láminas anatomy charts no se dice skeleton plates yo he de tener mi referencia pero skeleton front and back es que necesita las tres vistas para visualizarlo este de acá por lo menos ¿no? digamos este de acá a mí para este propósito este me va a servir y obviamente como te digo el Skelly ya te resuelve el problema ¿no? porque ya usas una aplicación entonces hay hay diferentes maneras ¿no? si vas a empezar a partir de una foto así va a ser muy difícil pero lo puedes hacer ¿no? acá yo tengo esqueletos he coleccionado bastante los huesos para alguna vez me pongo a dibujarlos ¿no? me pongo a dibujar el torso y trato de memorizar hasta llegar a porque en realidad tienes que memorizarte el hueso ¿no? pero supongamos vas a hacer este ejercicio pues te ayuda a tener las tres vistas ¿no? entonces yo pondría mi dibujo del natural le estoy dando este ejercicio justamente lo que le estaba recomendando ¿no? vamos a hacer el esqueleto primero entonces esto me ayuda a si al menos has dibujado un esqueleto real o ya tienes una práctica con esqueletos te va a ayudar si no va a ser un poco difícil pero a ver que podemos hacer ¿no? como te digo hacerlo a partir de esto va a ser más difícil yo empezaría con Skelly la aplicación porque ya puedo moverlo y lo puedo exactamente copiar el siguiente nivel sería con este ¿no? pero a veces no nos queda otra que dibujar a partir de así no voy a dibujarlo encima voy a dibujarlo al costado ¿no? entonces yo puedo empezar recuerda estoy trabajando en digital así que las proporciones obviamente tienen que ser iguales o parecidas ¿no? los ángulos puedo empezar con el muñequito de palitos ¿no? recuerda el esqueleto es bien simple en el sentido de las masas ahora lo más difícil va a ser tratar de localizar la caja toráxica y el pelvis ¿no? por eso después se empiezan cuando uno empieza a copiar otros diagramas esto te puede simplificar ¿no? pero por ahora este esqueleto tú lo puedes pensar como dije de una manera simple ¿no? una bola la parte de abajo el cuello la digamos la toda la la columna vertebral y de ahí es ubicar esta caja ¿no? y cuando tú estudies anatomía vas a ver que esto es una especie de ovoide entonces yo lo primero que tengo que ver el cuello está acá ¿no? entonces digo ok el cuello va a estar ahí puedo indicarlo como una línea y ya sé que que ahí está al menos el cuello el cuello el cuello la caja toráxica recuerda empecé desde acá así que tú puedes darle a diferentes vistas voy a marcarlo acá con rojo tienes que tratar de visualizar esto como un ovoide es la forma más simple que te enseñan y ahí es la mitad donde está el esternón tú puedes simplificarlo así y atrás es igual y bueno de costado mira la la forma del esternón yo tengo que visualizar dónde está dónde diablos está el esternón está por acá en mi dibujo ¿no? dónde termina esta costilla esta es la décima creo termina por ahí está más o menos por acá porque acá y esto es carne ¿no? acá tienes un montón de carne hasta que toca la pelvis ¿no? aquí están los usualmente donde te sale el rollito ¿no? por acá más o menos ahí más o menos estaría la pelvis ¿no? este es todo hueso entonces eso es lo que voy a hacer digo que bueno acá estaría el tienes que hacer el ya cuando estudies más la caja de tórax y va a ser más fácil ¿no? no es un ejercicio muy fácil si es que no has dibujado antes pero bueno al menos puedes ubicar la la columna vertebral que se encaja al al sacro ¿no? la parte de este triangulito de atrás por ahí nada más o menos como los artistas rompen cada parte del cuerpo ¿no? pero yo haría así ya le doy ok acá a esa altura más o menos está pues la caja ¿no? está casi en perfil este no está en perfil ¿no? tú tienes que darte cuenta que esta cosa está en tres cuartos tienes que dibujar por lo menos visualizar una un cubo eso la perspectiva es importante ¿no? para poder visualizar las formas este está en tres cuartos la cabeza ¿no? por lo menos acá si esto se estudia en la cabeza ya sabes que la si la oreja está ahí esta es la parte de atrás del del cráneo por acá ¿no? pero en fin nada más estar consciente que esa es la posición cada parte del cuerpo está en diferentes posiciones la caja de tórax está casi de perfil no está tres cuartos atrás entonces esta la agarro y digo ok esta me conviene más usar esa porque ahí estaría la el esternón y ahí bajo el arco ¿no? acá hay un arco el arco costal tienes que imaginártelo ¿no? por eso te digo que preferible es hacerlo en el Skelly aunque esa aplicación es barata ¿no? pero por lo menos si te hace un teléfono una lamentablemente no está en computadora ¿no? ya si quieres le indicas algo de las costillas pero con tal que más o menos tengas esa de esa manera está bien ¿no? eventualmente tú cuando más profundizas en los huesos y eso hay que dibujar cada hueso ¿no? aunque sea por referencias por láminas cuando ya vas avanzando en anatomía yo no me metería si recién soy estoy empezando mi estudio anatómico ¿no? tranquilízate por ahí porque dibujar anatomía no es tan fácil igualito este ¿en qué posición está? ¿no? primero tengo que visualizar la pierna ¿no? la visualizo como un de nuevo como mi maniquí ¿no? este es un tubo también ¿no? recuerda el los volúmenes ese es el dibujo clásico ¿no? el dibujo clásico no es no es solamente encajar ¿ok? el encaje es para el encaje y hay que aclarar esto de una vez el encaje es para agarrar contornos agarrar contornos de afuera para ayudarnos a simplificar algún problema de contorno ¿no? o para mirar la figura de una manera fácil ¿no? yo podría encajar esto para ver proporciones ¿no? por puntos podría usar una figura geométrica encajar también significa ponerlo en una caja también esto puedes visualizarlo totalmente en 3D si quisieras o ponerlo en algo plano ¿no? para que me facilite pero eventualmente tú tienes que hacer la transición a 3D si no te van a quedar las cosas planas ¿no? por eso que las láminas de dibujo donde se enseña el encaje como Vargue o las Julián u otras académicas son para dibujos planos para aprender el contorno y para aprender a sombrear pero después tú tienes que aprender perspectiva y aprender a volumetrizar ya eventualmente las dos cosas se van a ir juntando no vas a hacer un buen el problema con mucha construcción no te fijas en los contornos lamentablemente ahora hay dos tipos de dibujantes que muchos enfatizan el contorno y otros enfatizan solamente la tridimensionalidad no tú tienes que juntar los dos porque estamos hablando geometría plana y geometría geometría de tres dimensiones si tienes algún problema de contorno no lo puedes resolver usa tus encajes te va a ayudar a verlo pero ahí tienes que pensar entre las dos cosas a la vez pero eventualmente practícalos por separado y eventualmente se van a ir juntando pero no te quedes en uno solo porque el dibujo es las dos cosas pero en fin este aquí ya pues es un volumen y aquí la pierna igual al menos eso lo ha tratado de va hacia allá entonces tu esqueleto tu esqueleto ya yo puedo dibujar acá yo voy a usar otro color porque acá no sé si no no se va a notar yo imagino pues el pelvis ahí y el pelvis tiene dos partes y ahí si hay que saber un poco de la construcción del pelvis pero acá por ejemplo creo que estaría el número te das cuenta ahí se engancha sale de ahí y el número está si tú ves está en un cierto ángulo en esta vista de frente tú tienes que imaginarte el ángulo y luego la rodilla la rodilla y tienes que entender esta área bien por eso que si no has hecho un buen estudio de los huesos como yo te va a dificultar hasta hacer un diagrama pero por lo menos eso es lo que yo puedo hacer y ahí va la tibia con la fíbula recuerda que la la fíbula está al lado del dedo pequeño la parte de acá eso se me confunde entonces yo sé que aquí está esta pierna aquí está aquí tiene que estar la fíbula y aquí está el dedo pequeño y aquí el dedo pequeño y ya pues yo puedo simplificar el los huesos hay gente que te te dibuja todo esto bien estructural yo todavía no estoy en eso me falta estudiar bien la estructura pero tú puedes inventar como quieras tu tu simplificación del hueso con tal que esto me salió larga porque este dibujo realmente no está muy bien hecho y no se da cuenta que está largo pero bueno ahí estaría y aquí agarro así y ya por lo menos entender pues la escápula es algo separado la escápula por ejemplo va hasta acá usualmente este está mal hecho este esqueleto creo que está a la mitad la escápula es más grande y realmente sería más larga pero no todo el mundo los hace bien entonces ahí tienes que visualizar la escápula por eso que ahí yo revisaría de repente a la hora que estás haciendo esto busca el libro de Hampton que tiene una simplificación del esqueleto hasta que al menos sepas algo de de cómo simplificar ahí estaría el al menos este es el húmero y yo sé que aquí termina en un triángulo saber su composición básica del esqueleto después tú puedes estudiar cada hueso y usar lo más real y todo lo que quieras lo importante es que al menos sepas acá la la ulna se engancha siempre y va hasta acá tratarlo como elementos separados así que le das una cajita y lo juntas el radio y la ulna recuerda la ulna va al dedo pequeño y el radio que es más grande si no me equivoco al dedo gordo porque yo ahorita quiero por lo menos reconocer las partes y después puedo agarrar un si quisiera darle más realismo y voy a dar un puedes buscar un un este obviamente tenerle mejor resolución para verlo ¿no? si quieres hacer un buen trabajo necesitarías un por lo menos el de esqueleto ayuda bastante al menos pero si no un esqueleto yo a veces he usado un esqueleto de plástico que tengo ahí pequeño ahora tengo que ver el otro hueso ahora vamos con otro color tienes que imaginarte en el otro lado como por lo menos piensa en el pelvis y aquí tengo un fémur y tengo otro ya dibujé el de al frente tengo que dibujarlo con este si no no se nota y ahí dibujé el de al frente por lo menos el otro está en el otro lado ¿no? ahí tú puedes ver está en el otro lado por lo menos acá lo agarro lo saco y sé que aquí está la rodilla obviamente este es un dibujo muy desarrollado no se me no puedo visualizar bien la rodilla pero al menos de ahí sale la parte de abajo y ahí viene la otra pierna ¿no? hasta ahí ya con Skelly lo puedes como digo tiene más detalle esto ya le puedes un poco de cuerpo por lo menos ese sería mi boceto ¿no? ya ya puedo regresar y tratar de visualizar cada hueso ¿no? pero realmente tienes que saberlo tienes que saber cómo se ven para visualizarlo si no ya agarras un esqueleto natural y lo pones en la posición porque cada uno está en diferente posición esto es desde atrás el pelvis la caja toráxica de frente cuando dibujo esta de acá está en tres cuartos ¿no? la escápula del homóplato tengo que dibujarla de una buena referencia para saber ¿no? o sea muy bien un poco puedes visualizar ahí pero necesitarías una de repente un programa en 3D donde puedas rotarlo ¿no? entonces Skelly para mí es la mejor solución pero al menos he tratado de visualizar el esqueleto debajo de una manera esquemática ¿no? por eso el para empezar Lumis te da pues un esqueleto que él ha simplificado así creo que hace así ¿no? al menos mantener la idea de que hay algo debajo eventualmente obviamente si quieres agarrar más maestría vas a tener que dibujar el esqueleto muy bien ¿no? toma más tiempo porque es agarrarlo en cada hueso en su en su posición esto te ayuda mucho ¿no? nada más reconocer cada cada pieza donde está mirando ¿no? está casi de frente por la luz uno sabe los planos ¿no? entonces ahí tienes que realmente entender cómo se vería para eso esqueleto te ayuda bastante ¿no? pero bueno ese es el ejercicio que está diciendo que se hace ¿no? haces dibujos anatómicos ¿no? junto con el modelo esqueleto muscular y lo mismo sería el rollo con el muscular ¿no? esto yo lo puedo opacar o es más usamos este mismo de acá que no tenemos mucho sentido preferir usar este de acá ¿no? a veces tú puedes hacer yo agarraba este dibujo de acá yo lo hacía en maestros no lo hacía en mis dibujos porque mi dibujo no era muy bueno pero puedes poner una transparencia y dibujar ahí visualizar el esqueleto ¿no? y encima los músculos haciendo el bendito corche ¿no? entonces obviamente para esto necesitaría un chart de los músculos ¿no? sería pues musculatura front and back de nuevo necesitas por lo menos tus tres vistas estas tres de acá obviamente es una mujer vamos a ver si hay una mujer son más pequeños los músculos pero antes de este ejercicio yo haría muchas copias de por ahí este te puede está un poco más simplificado ¿ves? yo lo haría de esta manera no tanto meterme a tanta si quieres hacerlo más realista necesitarías uno de estos este está muy bueno pero tienes que hacer estudios previos ¿no? realmente no sé si salvará no creo que me dejé déjame ver si es que copio este de acá a ver si me deja ah si si me deja falta el del costado pero bueno suficiente con eso ¿no? ya podría escoger el otro pero este está un poco más realista un poco más fácil de leer obviamente tienes que entender los diferentes músculos ¿no? déjame salvar esto porque está muy bueno uno de los mejores que he visto son ilustraciones ¿no? no son músculos reales pero ayuda por el principio esto este también tienes este de acá tampoco está tan mal voy a salvar para tenerlo porque por ejemplo los al menos visualizar que esto los los senos es grasa ¿no? no es músculo ahí no he dibujado los senos ¿no? sería grasa pero ya pues yo tengo ya hice el lápiz de los huesos y esto y ahora quiero poner los músculos ¿no? y por lo menos tienes que desindicarlos a ver si me acuerdo necesito una vista de costado pero aquí estaría el trapecio ¿no? mejor acá indicarlos si quisieras aquí estaría el deltoide ¿no? la zona del deltoide estaría acá este está muy difícil porque no se ve a ver si lo hago mejor con el otro que es por zonas un segundo este está bien para detalles pero yo quiero ver primero las zonas este me gusta más a pesar que no es realista puedo ver los ver las tres vistas y ver las zonas porque antes de poner la fibra se tiene que poner donde están ubicados ¿no? perdón por no hacer el mejor trabajo posible pero es una idea para que ustedes lo trabajen mejor ¿no? yo no soy profesora de anatomía ni nada entonces bueno empecemos con el deltoide que está ahí para visualizarlo acá tú tienes que saber dónde está el hueso ¿no? yo más o menos lo que me acuerdo está acá y mira hasta dónde va y aquí si quieres lo dibujas primero porque creo que va a ser más fácil acá ahí es la zona más o menos del deltoide mira hasta dónde llega atrás ¿no? por ahí al menos la zona del deltoide ya lo puedo reconstruir acá acá a veces puedes hacer el contorno de la figura si es que lo estás trabajando separado ¿no? si lo estás calcando encima es diferente pero aquí tengo que imaginar dónde está sé que va ahí el hueso más o menos ¿no? preferir primero las zonas y luego puedes regresar y empezar a poner las fibras y en realidad si tú quieres hacer un buen trabajo tienes que saber cada músculo individual ¿no? por ahora de una manera ilustrativa lo puedes hacer así eventualmente tú tienes que realmente conocer el por eso en ese aspecto Hanton es bueno porque te simplifica el músculo pero eventualmente tú tienes que saber dónde se origina y creo que es en la parte de abajo ¿no? del del húmero y hasta a dónde se inserta que se inserta hasta el frente ¿te das cuenta? toca la clavícula y ya se me olvida es muy difícil la anatomía si quieres hacerlo bien ya luego vamos por el tríceps tratando de ver estos charts va por acá en el medio de en realidad ahí se ha comido el otro músculo del medio el brachialis creo pero va hasta acá ¿no? y tiene dos dos fibras y el tendón hasta el cuello el brachialis estaría acá y al menos el al frente en una mujer es más delgado ¿no? a veces ni los va a saber por eso a veces en la mujer de repente no es bueno hacer los músculos porque no se notan muy bien ahí estaría al frente el bíceps y aquí lo tienes que poner y el bíceps viene desde arriba del húmero baja y se inserta hasta por acá ¿no? los antiguos uno cuando ve unos dibujos les hacían hacer esos ejercicios ¿no? y se ve muy tienes que hacerlo muy realmente tienes que hacerlo dimensional que se vea el músculo como es eso es lo difícil ¿no? yo acá tengo una figura justamente tengo una figurita de una mujer en en escultura malo que está en gris no me gusta muy bien pero bueno acá yo la puedo ver y más o menos me puede ayudar pero preferiría la voy a ver si la pinto en blanco porque no se ve muy bien no? acá puedo chequear cómo es el brazo y eso me ayuda mucho una escultura ¿no? física uno de corchet físico ayuda pero en fin yo tendría que estar poniendo cada uno ¿no? como dije es una manera esquemática así para al menos tener una idea ¿no? acá no te divierto los músculos pero al menos estar consciente que ahí hay músculos ¿no? realmente como dibujante tienes que hacer estudios solamente del brazo y estudiar cada músculo y eso ¿no? el le corchet realmente es avanzado en la parte de atrás pues el trapecio ya se conecta acá va hasta arriba agarra un poco del cráneo baja pasa por el medio y ahora se conecta hasta la mitad ¿no? aquí tú puedes ver más o menos entonces el libro de Hampton yo lo recomiendo porque te ayuda al menos memorizarlo de una manera simple eventualmente vas a tener que memorizarlo como hay niveles ¿no? acá lo puedo duplicar acá lo pongo encima del hueso ahí lo pongo encima de la piel ¿no? mi dibujo está terrible pero no puedo dibujar muy bien estas tabletas ¿no? el trapecio y de ahí acá no está dibujado el el latísimos que lo veo aquí en mi estatua estaría aquí y obviamente este dibujo no es el mejor ¿no? pero es tu dibujo es diferente cuando uno quiere hacerlo encima de una escultura o un dibujo maestro se va a notar muy bien ¿no? donde están las estructuras pero al menos una práctica así para que cada vez que dibujes estés constantemente pensando en anatomía también la anatomía tiene que llegar a un punto que no la pienses tanto ¿no? pero tienes que hacer este tipo de dibujos aquí al frente los senos por ejemplo son nada más la grasa es esto ¿no? están viendo acá mi estatuilla el pectoral está ahí pero acá simplemente vemos la grasa ¿no? la grasa del seno es amarilla ¿no? y así vas poniendo cada músculo digamos ¿no? este va acá y luego el abdomen ¿no? esto te iba a simplificar pero tampoco está tan tan bueno ¿no? pero bueno está por ahí acá realmente el dibujo está un poco mal ¿no? no creo que se vería la pierna así esto no ve este dibujo el dibujante no no maneja la anatomía muy bien ¿no? en realidad esa gran anatomía te hace mejorar tus dibujos la hora que hagas en el natural ¿no? y aquí esta es la banda de acá y ahí sí me agarras ¿no? la banda por ahí y se conecta acá y luego te va hasta abajo pues a mí me falta por eso estoy ahora dibujando el libro cada hueso y voy a tener que dibujar cada músculo para enfatizar más la mi entendimiento anatómico para ir subiendo mi nivel ¿no? pero en fin este entonces aquí estaría la banda ¿no? la banda esa acá realmente esta está un poco no está tan bueno pero yo ubicaría los músculos primero de dónde van hasta qué zona por eso creo que en el canal voy a hacer anatomía superficial y de ahí ya le ponen las las respectivas fibras ¿no? para darle un poco de de cómo se llama de profundidad lástima que Proko no hizo uno de esto con los músculos sería muy difícil hacerlo en 3D ¿no? eso lo hizo en los huesos yo me conseguí una aplicación ahí que más o menos te da un creo que se llama figure no sé qué figura 1 no me acuerdo te sale un un bonigote en anatomía que te puede ayudar un poco a visualizar no es realista ¿no? y a veces no te salen bien las poses pero si tú te das cuenta para hacer este tipo de ejercicio tienes que realmente imaginar ¿no? en tu mente dónde empieza ese gastronimio tienes que saber de todas maneras las inserciones si no las sabes va a ser muy difícil ¿no? por ejemplo el gastronimio tienes que primero visualizar el el hueso del no del número del fémur y de ahí saber se conectan tiene dos 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 cabezas ya no me acuerdo muy bien estoy viendo la estatua que se conectan por ahí ya no me acuerdo dónde se conectan tú tienes que visualizar que están por acá atrás sacarlas imaginarte todo el músculo acá y saber obviamente que se van al acá al talón ¿no? se conectan al talón entonces yo antes de hacer una corche yo haría una revisión de todos los músculos en todas sus vistas como se hace ¿no? hay un buen libro hay varios buenos libros pero tienes que aprender todos los músculos este me estoy equivocando va acá atrás es esta en la pierna se engancha ahí al talón ¿no? yo empezaría copiando el corche ¿no? acá si te das cuenta yo tengo para enseñarles hasta tengo fotos del cadáver plastificado para un momento dibujarlos ¿no? pero hazte tu colección de corches este es como la gente lo hace ¿no? hay por ahí indaga y varia gente como les hacen dibujar los huesos es una manera ilustrativa pero así es como puedes empezar esto demora este de repente ¿no? lo que pasa es que abre con ah me he atascado ahora a veces se pone media lenta no lo ves lo abierto en paintry y creo que lo abre en no sé por qué me hace esta tontera aquí tenía un buen gráfico donde ha dibujado el ¿sabes qué? a ver open width una foto de la supongo que no se queda en ese estándar pero bueno vean un segundo este es de un de un ¿cómo se llama? de un unos ejercicios que hace pero este ya está agarrando un dibujo de maestro ¿no? ya pues dibujas el cada vez que te das cuenta que es un poco robótico pero bueno y va poniendo los músculos el interno y el externo yo empezaría copiando estas cosas ¿no? es muy difícil hacerlo por tu cuenta ¿no? búscate este tipo de estudios a ver como otros lo han hecho quizás copia estos porque te muestra el músculo en diferentes posiciones ¿no? obviamente antes de hacer el corche como digo cada músculo es mejor ¿no? es difícil pero eventualmente uno tiene que hacer esto ¿no? por eso tienes que conocer los músculos profundamente yo lo puedo hacer más o menos pero no lo hago con las inserciones porque todavía no me las conozco bien ¿no? pero bueno eso es lo que nos está diciendo el autor que trates de hacer dibujes de tu figura dibujo de figura y tratar de hacer ese ejercicio ¿no? ya uses skelly ya uses láminas previamente he hecho varios estudios de corche si no si te cuesta hacer como a mí me está costando un poco solamente tienes que ir de regreso a cada a cada como se llama a cada músculo y dibujar láminas ¿no? las láminas y los músculos que si hay ¿no? después les podemos recomendar unos libros pero empieza por el de el de Hampton ¿no? ¿qué más nos dice? eso tienes que hacer luego dibujar las mayores masas por el frente atrás y el costado ¿no? o sea agarrar ya láminas anatómicas así las podemos encontrar creo que el Paul Richer es una de las si puedes encontrar así si no tienes que buscar un libro ¿no? cualquier libro anatómico donde te te las busca Paul Richer Anatomy Plates esta es de acá hay el libro tú puedes buscarlo de Paul Richer pero te muestra está diciendo que dibujes más o menos esto es muy difícil ¿no? ponerse a dibujar láminas anatómicas de costado de frente por ahí Lumis por ejemplo te dan unos cuantos pero no es muy bueno ¿no? dibujar la pierna de costado y ahí obviamente en este tipo de cosas ya los músculos están asamblados no están por partes en realidad tú tienes que estudiar cada uno de ellos ¿no? pero esto te puede ayudar simplemente practicar esas láminas ¿no? yo cuando empecé las estaba calcando son muy difíciles pero tienes que de una manera tratar de memorizarlas ¿no? bueno cualquier una lámina que sea bien anatómica ¿no? para después tratar de visualizar dentro de un de un este de un dibujo ¿no? aquí hay un artículo de Mims Studios yo estudié ahí y justamente él recomendaba esas láminas y visualizar aunque esta es una manera un poco lineal en realidad el músculo tienes que conocerlo en 3D eso lo ves en Miguel Ángel ¿no? pero empieza haciendo esas láminas de frente del costado detrás para que vayas visualizando cómprate un ecorché no sé pues ¿no? ahora con los estos tridimensionales pero lo básico usualmente son esas ¿no? de frente a atrás de costado de frente a atrás y vas viendo las estructuras justamente acá hay luz puedes buscar como dije Paul Richard ese es su libro lo encuentras también en el internet pero esta es una lámina de atrás una lámina de costado y una lámina de frente ¿dónde está? esto ¿no? por ahí revisa los músculos dibújala poco a poco se te va a ir integrando es una manera también de aprender ¿no? siendo muy estricto luego cierras el libro y ¿qué tanto puedes dibujar de memoria? ¿no? es muy difícil ¿no? después dice es otra idea también dibujar de los grandes maestros ¿no? como en este entonces este por ejemplo en el Miguel Ángel hagamos una revisión anatómica de este ¿no? usando el Richard quizás a ver si nos sale ¿no? supongamos tienes el libro este estás estudiando este dibujo de Miguel Ángel ¿no? voy a quitar ese ejercicio hay un montón de ejercicios anatómicos que se puede hacer uno de ellos también tratar de ver la anatomía en dibujos de maestros es un poco más fácil porque está bien hecho ¿no? si lo tratas de hacer de tus dibujos va a ser un poco difícil obviamente porque tú no dibujas bien entonces esta lámina anatómica vamos a ver si la consigo con buena resolución si no hay en Pinterest tienes un montón ¿no? de láminas esta de acá es la que estoy buscando y el libro de Paul Richel lo encuentras en archive.org ¿no? copy entonces bueno voy a tratar de hacer ese ejercicio ¿no? tengo la lámina si ya lo vas a hacer al menos por lo menos tienes que saberlo músculo ¿no? este está en francés creo el original este no si este está en alemán pero bueno no importa entonces yo agarro y digo ok bueno según Miguel Ángel vamos a ver si me puede ayudar ¿no? tengo el acá para ir separando ¿no? tengo por ejemplo el el pectoral ¿no? esa es su forma más o menos básica y las fibras van allá las fibras van allá se enganchan acá tú tienes que ver imaginar el el número y se engancha ahí ¿no? y luego se engancha ahí aquí también se origina acá en la clavícula y en el esternón ¿no? es un músculo básico Hampton te da él te hace dibujar así un esquema para recordarlo ¿no? puedes empezar con eso y le das la más fibra acá en Miguel Ángel uno ve ¿no? él sabe que aquí está una dos tres a esta altura creo que está el aquí está la tetilla ¿no? la tetilla está ahí acá más o menos está ahí ¿no? entonces el pectoral aquí cambia porque está abierta las manos pero va se va a insertar al al número y aquí Miguel Ángel ha hecho la separación es más ¿no? porque esta parte ya es deltoide ups estaría acá perdón ahí va 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 este es todo ahí se inserta acá a veces el deltoide el deltoide tiene varias tiene una dos creo dos y esta sube hacia arriba ya no me acuerdo muy bien pero al menos aquí es el deltoide se inserta acá el número ¿no? acá tienes que imaginarte el hueso la la bola del hueso se inserta ya no me acuerdo a cuándo dónde se inserta eso hay que hay que verificar ¿no? el esternón está ahí con azul lo estoy haciendo en los huesos ¿no? el esternón estaría acá por acá la cabeza ¿no? aquí estaría por aquí más o menos la clavícula aquí y va hasta acá ¿no? tiene el hueso debajo este es todo cuello ¿no? por ejemplo en el cuello no se ve muy bien porque ya el dibujo de Miguel Ángel no lo ha desarrollado pero aquí tú ves por lo menos este músculo ¿no? el esternocleido ¿te das cuenta? y ya dejó el cuello ahí no se ve más acá al frente puedo reconocer por ejemplo los abdominales ¿no? los abdominales van hasta acá abajo de la pelvis y tiene esta es la superficie de abajo este es el aponeurosis creo como una especie de lámina blanca pero mira todo lo que abarca ¿no? y esto tiene un específico donde se se va hasta arriba yo no me acuerdo tengo que ver ¿te das cuenta que tanto sea anatomía ¿no? sé pero se me olvida porque no lo practico cada rato ¿no? están las divisiones pero en Miguel Ángel se ve clarito ¿no? aquí y acá lo que tiene Miguel Ángel es es muy dimensional ¿no? cuando te dibuja él está imaginando en su mente muy dimensional las cosas ¿te das cuenta? una división otra división bajo acá otra por aquí está el ombligo ahí está el ombligo y ahí ¿no? le puedes hacer las fibras y quisieras hacerlo más pero por ejemplo acá el deltoide ¿no? que sería este de acá que tiene no sé cuántas cabezas tres creo esto va hasta el número ¿no? obviamente el deltoide es este de acá ahí nomás se nota aquí no se nota hasta acá nada más ¿no? pero trata de imaginártelo no solamente como algo así sino enteramente dimensional ¿no? como si fuera pues una bola acá tú puedes ver él lo hace como una masa ¿no? mira la el deltoide la masa del bíceps acá por ejemplo aquí va hasta acá ¿no? acá tú ves la clavícula voy a usarla con azul ahí se siente la clavícula ¿no? y la clavícula tienes que saber esta parte muy bien va hasta el fondo y se agarra creo con la escápula ¿no? y por ahí no sé si el del ahí estaría el número esa es una vista media aérea ¿no? esta es la parte de atrás eso sería el ¿cómo se llama? el trapecio ¿no? trapecio el trapecio es un músculo que se ve al frente y se ve atrás ¿no? totalmente dimensional y tiene la conexión ahí a la clavícula algo ¿no? acá le puedes dibujar la fibra si quisieras entonces él entiende por una masa se encaja al menos eso es lo que se nota ¿no? se encaja una con otra no sé es diferente este dibujo académico donde esto prácticamente un poco plano ¿no? él es un escultor fíjate los esto sería los no aquí está la la pelvis la pelvis está por acá ¿no? por ejemplo el sartorio que es esta esto larga creo que empieza por aquí baja y tú lo ves que lo he dibujado ¿ves? aquí ya no se ve sería por aquel en el otro lado claramente se ve ¿no? la masa de la este sería el recto te das cuenta que es una bola ¿no? lo que decía Leonardo de Miguel Ángel ¿no? como peanuts como nueces ¿no? salchichas si quieres el oblicuo tienes que saber que se conecta tienes que pensarlo en tres dimensiones por ahí ya como digo empiezas con con este para empezar para empezar anatomía empezaría con Hampton después ya puedes hacer estudios con Bames donde él ya te enseña realmente la tridimensionalidad ¿no? porque el el oblicuo va hasta atrás no sé hasta que parte de la pelvis tienes que imaginártelo en tres dimensiones un estatus lo que sea pero ahí está el oblicuo y por ejemplo el oblicuo acá uno lo puede ver al menos ¿no? no me acuerdo a qué costillas van y aquí está cortada ¿no? porque se entrelaza con el ¿cómo se llama? este de acá el 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 de los deditos no me acuerdo el nombre está por acá entonces mira acá acá y aquí los dedos de serían este este otro músculo este otro músculo son ¿cómo se llaman los dedos? alguien que me ayude por ahí ¿no? ahí los ha dibujado y aquí tú puedes ver el otro el trapecio el trapecio digo el este de acá ¿cómo se llama? el bendito el trapecio el latisimus ¿no? pero él lo hace como una especie de de salchichita ¿no? el trapecio el latisimus el latisimus también no sé si este es el teres ¿no? la verdad que se tengo que realmente estudiar esta parte de acá ¿no? este es el bíceps de nuevo tridimensional ¿no? por eso los grandes maestros son buenos porque ya tienes la solución hecha ¿no? las costillas si quiero seguir dibujando los huesos ya tengo que imaginarme otra vez ese bendito la caja toráxica ¿no? yo sé que acá es el la apertura de tengo que regresar a los huesos ¿no? pero puedo verla ahí más o menos la pelvis aquí estaría ¿no? hasta el otro lado va hasta acá acá ya saldría el acá se engancha creo la cabeza del trocánter ¿no? esta por ejemplo esta de acá es la patela ¿no? la patela está acá se sabe muy bien los músculos acuérdate que los ha disectado ¿no? obviamente ahora va a ser muy difícil de disectar entonces al menos que vayas a por ahí alguna vez puedes ir a un si quieres llegar a un nivel más alto ese sería los bastos ¿no? basto interno creo basto externo correcto acá ahí me me comes porque yo no me lo sé muy bien la de la pierna ¿no? por eso estoy haciendo estos directos para aprender pero en fin cada músculo hay que entenderlo realmente su forma su la forma donde van las fibras donde se conectan el hueso y donde se origina sería eso lo máximo ¿no? al menos para un nivel alto y de ahí ya tienes que aprender cómo se mueve y todo eventualmente uno puede podrías preguntarle yo lo haría cuando realmente domine la anatomía la haya esculpido y ya cuando tenga un nivel muy alto quizás podrías ir a un lugar de medicina que te permitan dibujar del cadáver ¿no? porque una cosa es libros modelos hasta ahora hay modelos 3D ¿no? pero eventualmente tú quieres mirar el natural ¿no? por ahí las fotos también te pueden ayudar ¿no? te estamos dibujando el abdomen a ver si tengo alguna esta puede ser esta es una mujer ¿no? para que veas que aunque estos están plastificados cuando están plastificados también pierden un poco de su volumetría ¿no? pero cuando yo vi esta exhibición uno ve que es carne ¿no? también tienes acceso a videos pero alguna vez podrías ir a dibujar yo conozco los mejores profesores de anatomía realmente dibujan cadáveres ¿no? pero ya pues quién sabe cuánto te cueste o qué sé yo sería una cosa para hacer para subir en un nivel más máximo ¿no? porque todos los maestros confrontaron el natural eso te puede ayudar más o menos ¿ves? ahí está ahí el el ¿cómo se llama? el rectus abdominis esta parte hemos estado dibujando justamente ¿no? el hueso hay el deltoide salido las fibras ¿no? es diferente dibujar de dibujos ¿no? mire el sartorio que largo es se conecta acá los tendones ¿no? ya algo que otra cosa sería verlo en vivo y eso quizás te da más ventaja ¿no? pero yo lo haría estudios como decimos más mucho más avanzados pero bueno esa es la idea de este de esta de esta lámina del autor ¿no? aquí ese está muy bonito como la entrelazado el ¿cómo se llama ese bendito músculo? el a ver si lo encuentro el cerratus este de acá este buen libro también de anatomía de escultores este de acá ¿no? el cerratus ya con los modelos 3D ahora que en este canal estoy haciendo las disecciones uno puede más o menos visualizar los músculos en tres dimensiones ¿no? y aquí uno ve las esculturas que también te ayudan mucho pero ya puedes ver el cadáver sería ¿no? ve videos de cadáveres cuanto más sepas anatomía mejor eventualmente pero de una manera tienes que recrearla ¿no? entonces esta parte de acá tú ves el cerratus el pectoral ves el este sería el bíceps este es el este amarillo es el ¿cómo se llama? el los benditos nombres el tenemos tenemos el latisimus el siempre se me olvida este el músculo de atrás ¿no? este de acá se me olvida el bendito nombre bueno este de acá ¿ves? este de acá y aquí tienes el teres el teres mayor cuando tú ves a Miguel Ángel tratas de reconocer este dibujo no está tan bueno consiguete el original ¿no? esta es una copia pero tú puedes ver por lo menos estas bolas son del cerratus ¿ves? vamos a ver si lo yo ya lo habíamos copiado pero vamos a concentrarnos en este por ejemplo ¿no? y voy a usar la otra lámina de anatomía de escultores para que veas que si se puede leer realmente a Miguel Ángel se le puede leer porque tiene los músculos ¿no? lo que pasa es que no son medios obviamente son este transformados por su imaginación en el sentido de que no son pues reales porque los músculos son más fibras pero él tiene una manera de hacerlo ¿no? pero se pueden leer he escuchado muchos que dicen que no que Miguel Ángel no se encuentra digamos esta acá ¿no? en Rubén estos son como bolas ¿no? estos son fibras ellos le llamaban a veces morcillas yo lo he escuchado antiguamente como morcillas entonces hagamos de los mismos colores ¿no? y justamente esta vista está acá entonces me ayuda mucho este verde ¿no? vamos a ver con ese verde entonces ese es el entonces lo reconocemos al pectoral fíjate acá ¿no? aquí acá y mira que este está dibujado encima de una foto y el ángel lo está dibujando del natural ¿no? este no es un cadáver este está usando un hombre ahí y aquí te dibuja la parte mira esta parte de acá ¿no? como va hacia arriba del músculo si quieres le hacemos las fibras más o menos intento de visualizar esa masa pero ahí está el pectoral luego como te dije las el bendito ¿cómo se llama este? lo acabo de decir y ya se me olvido aquí está ¿no? uno el de los deditos le digo así este es muy interesante porque este se agarra por atrás al fondo de la escápula acá en realidad se ve esto ¿no? pero en realidad este va hasta hasta por la parte de atrás de la escápula pero aquí Miguel Ángel los ha dibujado y aquí estaría el oblicuo el del costado con verde otra vez verde pero un verde más oscuro casi turquesa ¿no? entonces se engancha con S viendo la lámina ahí tú puedes ver pero Miguel Ángel ha hecho S porque sabe que el serratus perdón este es el serratus hasta acá abajo este todo es el oblicuo ¿no? este de acá lo que todavía no entiendo sería acá está un poco confuso porque acá esto también es indicación de las costillas por ahí se verían las costillas ¿no? pero ahí estaría el serratus perdón el oblicuo sería hasta por acá ¿no? fíjate esta es la parte ya de la bueno anatomía por escultores es un buen una buena fuente para identificar estas cosas malo que no son dibujos pero te ayuda también ¿no? por fotografías y diagramas entonces ya Miguel Ángel se va viendo esas partes ¿no? luego tienes el amarillo que sería este de acá que es el el latis el dorse el dorsal ¿no? latisimus dorsi es con amarillo si quiero copiarlo ¿no? acá tienes que imaginar que está levantado el brazo acá Miguel Ángel no ha dibujado el brazo estaría hasta arriba él simplemente está dibujando esta parte ¿no? entonces con amarillo esta masa sería el latisimus hacerlo con este esta gran masa ¿te das cuenta? es esta de acá va hasta abajo y ya se va hasta acá entonces tú tienes que imaginarte todas las vistas mira esta parte de acá ¿no? acá por ejemplo estos músculos de acá de repente he hecho de más porque no se ven pero bueno esto sería más o menos por ahí ¿no? esto está más es de este todo esto sería espalda todo es latisimus ¿no? las fibras van hacia arriba pero él le está dibujando fibras él le está dibujando bolas ¿no? un poquito la diferencia luego tendrías este de acá que es el en rosa o magenta esta gran del teres ¿no? el teres es este de acá este se inserta la parte de atrás creo del justamente del del hueso por eso del húmero por eso que sigue la sigue el húmero ¿no? está acá este estaría puede ser este de acá nada más porque el siguiente tienes el otro creo que es infrespinatus o este es el infrespinatus ese es el teres ya no me acuerdo ¿no? tengo que revisar pero son esos dos ¿eh? hasta podríamos decir esta parte de acá también porque tienes que imaginarte acá la escápula es más acá te la voy a dibujar con rojo esta es la espina de la escápula la escápula por acá hay que visualizarla más o menos ¿no? que está rotando no se pues cómo estaría acá ¿no? ahí si me agarras estaría por acá está arriba hay que visualizarla por arriba y aquí el el hueso de acá ¿no? entonces en fin es hay que manejar todos los músculos para hacer un un dibujo a ese a ese nivel ¿no? acuérdate que Miguel Ángel le tomó bastante tiempo la anatomía entonces no va a ser algo fácil ¿no? ya cuando entre uno puede dibujar de estas cosas pero como dije ¿no? tienes que entender todo el cada músculo a donde va solamente ver el cadáver ¿no? por eso que ellos diseccionaban iban sacando cada músculo y seguro lo dibujaban o qué sé yo ¿no? cómo sería su método pero ya muchas de las láminas nos ayudan mucho para saber ¿no? hacia dónde va el músculo y todo eso ¿no? pero ahí más o menos tienes una interpretación de ese dibujo en fin nos ha demorado casi horas y media hablar de esto acá ya el autor nos da una una lámina ¿no? si quieres tenerla podemos revisar los músculos de todas maneras hueso frontal la órbita los huesos nasales nunca está de más el malar la maxila mandíbul la mandíbula la clavícula el proceso de acromion acromion process que es la conexión ves de la escápula esta sería la escápula el el proceso coracoide coracoide process que es la otra ¿no? tienes una que está abajo y otra que está acá eso por ejemplo hay que mirarlo en lo que se llama la shoulder joint vamos a ver la la articulación del hombro eso hay que entender esas articulaciones muy bien si no no se entiende muy bien esa esa parte es esta ¿no? hay que estudiarla muy muy bien ¿no? tienes el el número ¿ves? el número acá esto es cualquier otra lámina ¿no? pero no me gusta cuando sale esa bueno vamos a ponerla acá si no no vamos a entender muy bien qué está pasando acá ni qué pasa acá interiormente ¿no? esta parte de acá se tiene que estudiar muy bien las esas articulaciones el del hombro el del codo el de la rodilla ahorita la vamos a ir viendo entonces acá tengo la escápula ¿no? este es el coracoid process proceso coracoide o como se diga en castellano el acromión lo agarra de atrás el acromión es el que se conecta a la clavícula ahí lo vemos y se conectan por un ligamento los dos ahí se está viendo acá tengo el hueso del húmero se agarra la fosa la fosa simplemente es acá cuando déjame dibujar el por ejemplo quiero dibujar la escápula ¿no? se le dice fosa a cualquier cosa cóncava en los huesos porque este húmero viene y se engancha ahí ¿no? entra ahí y puede rotar obviamente está así a la hora que tú mueves pues rota el hueso así y tienes que imaginarte el hueso que tiene dimensión ¿no? siempre siempre todo es dimensional esto es una bola ¿no? pero está ahí acá yo tengo el coracoide coracoide dale dimensión cuando veas un hueso real de la ulna vas a entenderlo como es necesitas esos huesos reales los diagramas te ayudan porque por ejemplo esto ya pues lo rompes en geometría y te puede ayudar pero eventualmente hay que dibujar ¿no? el hueso real ¿no? entonces sería la escápula y este también es de la escápula ¿no? acá ya realmente no entiendo como es no sé si sale es un ganchito pero es propiamente de la escápula y te das cuenta que acá se conecta con la clavícula eso es importante porque esta cosita la vamos a ver en el modelo ¿no? ahí está la clavícula ¿ves? y aquí ya tú puedes ver este ligamento de acá sale de acá se engancha acá y fíjate que estoy dibujando lo que ya está hecho ¿no? esa es la manera de aprender ese es un ligamento acá tú tienes que dice supraespinatus allá es el músculo del supraespinato ¿no? fíjate hasta dónde da yo ya ni me acordaba pero este de acá el supraespinato es el músculo de en la vista de de la escápula de desde atrás el supraespinatus está acá pues ese es supra de arriba no sé si es el enfriespinatus que va abajo o está debajo menor y mayor ¿no? lo que les estaba diciendo pero todos van a de alguna manera van al húmero creo ¿no? entonces este músculo va y se va a insertar al frente al húmero entonces viene de atrás ¿ves? viene de atrás estaría por atrás no sé la zona que es pero viene y se engancha ahí al húmero ¿no? asume que el húmero está acá ¿no? acá los he separado pero pero te das en cuenta en mi mente estoy separando cada estructura ¿no? el hueso es una cosa esta es una cosa esta es una cosa mentalmente ¿no? esa es la manera de dibujar de ahí acá ya tienes el dice la cabeza larga del del don del bíceps ¿no? que va hasta arriba sale de acá y sigue ¿no? y el bíceps creo que tiene dos cabezas una cabeza ya no me acuerdo pero este es un buen dibujo porque se ve dimensional ¿no? entonces esa cosa hay que aprender esa esa lo que está pasando acá ¿no? justamente en esa área este es el esternón la bola pues del húmero ¿no? el húmero es así y se hace un triángulo esta también hay que entender ¿no? esa sería la la joint o la articulación del codo ¿no? podemos buscar hasta tiene fotografías realmente la tenemos mucha mucha información por libros por fotos y que se yo ¿no? el elbow articulation igualito hay que entender bien esa articulación elbow articulation a ver si no sale ¿no? ahí creo ya no se había salido esta puede ser creo que es esta una y ya más o menos está hay una un poco más gráfica esta de acá creo que está buena del hueso esta está muy bonita tienes un montón ¿no? pero esta de varias vistas puede ser mira como se sale el codo ¿no? esta puede ser ¿no? esta también hay que entender esa articulación y así es como tú tienes que estudiar ¿no? por ahí provoco y quizás se hace todo estructurado ¿no? porque yo no tengo para apagar su su esto y aparte ya llevo tiempo más o menos estudiando entonces este es el número ¿no? y baja como un triángulo lo puedes hacer más real pero al menos por lo menos entender ¿no? lo único que sé del número más o menos lo que me acuerdo es ahí tienes el capítulo este de acá que es una especie de bola y la troclea que es una especie de esta forma le dicen spool en inglés que es un carrete ¿no? así ahí tú buscas en libros anatómicos ¿no? ahora varios el libro del doctor Muro debe darte más o menos la concepción de estas cosas ¿no? porque hay diagramas ¿no? luego tienes los epicóndilos que serían estos de acá porque salen este es epicóndilo medial el lateral entonces tienes dos a los costados son muy importantes porque hacen del codo no me acuerdo cuál sale pero esta es una vista esta es la vista de frente quiere decir con la mano así espérate el brazo está así la mano si el radio ese es el radio ¿no? quiere decir que la este es el radio quiere decir que la palma está así antebrazo y ahí está aquí está la articulación esa es la parte que quieres la que acabamos de ver es acá la que quieres entender entonces aquí está el radio el radio a veces se piensa como una especie de disco y sale así ¿por qué? porque esto rueda ¿no? esto rueda justamente en el capítulo el radio si aquí tú ves tiene una especie de hendidura para que esa bola del capítulo esté ahí y lo haga rodar para permitirnos que el el brazo gire ¿no? cuando gira ya el radio que estaba acá se va ¿no? aquí está la donde gira aquí está el capítulo y aquí está la muñeca y ya pasa al otro lado y luego la ulna se queda en su lugar y está en el dedo en el dedo meñique ahí tomo un poco de hay bastantes diagramas ¿no? tú puedes buscar no es tan difícil de entender pero al menos esa parte de ahí ¿no? el radio y ya la ulna al frente se ve así pero atrás se engancha si tú ves se engancha ¿no? ahí es donde está el codo ¿no? cuando uno dibuja ve este punto que es del codo que sería este punto de acá y ve los dos los dos este o los epicóndilos ¿no? esos dos que están al costado tú los puedes sentir al costado de tu de tu brazo ¿no? aquí está el radio eso donde gira sería este de acá ¿no? o la otra vista pero tú tienes que pensar que se engancha se extiende ¿no? se engancha y aquí está el húmedo ¿no? aquí está el otro epicóndilo acá realmente está en codo ¿no? si lo dibujamos le dibujamos el codo aquí tú puedes ver ¿no? el brazo y aquí estaría el el bíceps que se engancha justamente al radio creo entonces este hueso de acá vamos a dibujar los huesos con azul acá baja el húmero y va hasta acá tú ves ¿no? ahí y va a girar justamente acá ¿por qué? porque el codo gira ¿no? gira hacia abajo entonces este si el codo lo movemos va hasta arriba y giraría esa la 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 ulna ¿no? tú mueve tu codo y vas a entender lo que está pasando ahí gira hacia abajo y este gira en su en su propia eje ¿no? eso ya tienes que estudiarlo bien pues ¿no? por diagramas dibujarlo observarlo ¿no? porque ya después cuando uno ve el el brazo uno va a entender ¿ves? ahí están los justamente los dos epicóndilos ahí está la cabeza del radio justamente ahí es donde rota luego la parte de la ya no voy a entrar en esto si no vamos a estar hasta mañana tiene que tener la articulación de la muñeca justamente acá como el radio tiene esa forma para permitirnos mover la muñeca de derecha izquierda ¿no? derecha, izquierda arriba, abajo ahí es donde pasa ¿no? la ulna la ulna el radio como dije es más ancho junto al dedo gordo la ulna junto al dedo de pequeño ¿no? el carpo es la justamente la la muñeca los metacarpos y es parte de la mano ¿no? el metacarpo es toda la la palma los nudillos déjame ver justamente están acá ¿no? ahí están las falanges la espina ilíaca y la espina de la la cresta ilíaca eso lo estamos viendo en la serie de anatomía donde estoy disectando ¿no? por ahora hemos si ves por ahí las reproducciones hemos disectado toda la cara hemos visto cada músculo hemos pasado creo que estábamos en las en los brazos vamos a recorrer todo el cuerpo ¿no? pero como digo no basta tienes que dibujarlo y realmente un buen dibujante de la talla de Miguel Ángel o de la talla de los maestros ya te dibujaba un esqueleto por lo menos de memoria ¿no? y los músculos también lo más posible obviamente lo más cercano posible porque también están trabajando constantemente el modelo y eso le reforzaba ¿no? pero se demoraba muy buen tiempo estudiando la anatomía acá tenemos el fémur la patela que ya le hemos visto la tibia la fíbula el tarso que es todo esto entender la parte del esa es otra articulación ¿no? esta de acá también la articulación de la rodilla la articulación de acá la articulación de acá entenderla bien para saber cómo se mueve la pierna ¿no? el cuello también cómo se mueve un poco vayamos un poquito al del pie que es lo que la articulación del pie y yo no me acuerdo muy bien pero podemos ver foot articulation a ver si sale un momento que que tú vas a tener que estudiar las articulaciones ¿no? en tu libro anatómico o como sea ahí dice o la ankle joint o el la articulación del justamente del ankle ¿cómo se dice el ankle? ¿cómo se mueve ese pie? tienes hasta videos también ¿no? la tibia a ver si se ha encontrado uno bueno ahí está cómo se mueve toda esta estructura ¿no? lo mejor es no agarrar un ya tienes un esqueleto de plástico y empezar a ponerle los músculos de alguna manera para que entiendas muy bien esa parte ¿no? siempre dibujar es bueno pero también hay que esculpirlo de una manera ahí está más o menos ¿no? ahí tú ves la tibia la fíbula es algo traumático de repente no lo vamos a encontrar pero simplemente entender que uno hasta tienes radiografía ¿no? de repente Proko te enseña más ¿te acuerdas que tiene varios varios videos gratis? yo miría sus videos gratis y los suministro con mis dibujos con mis estudios de Bames o cualquier otro autor Muro o lo que sea ¿no? ahí más o menos tienes el concepto hay hay libros de lo que se llama eh el explicado sobre anatomía le dicen dinámica pero es anatomía funcional ¿no? ya es un estudio aparte donde uno aprende cómo esta es la función del dedo por ejemplo ¿no? cómo se mueve y cómo funcionan los ligamentos hay un buen libro que yo me lo me lo he conseguido este también lo puedes encontrar el de Néter si quieres ver un poco más disecciones para ver los músculos anteriores internos pero es algo que vas a estudiar por mucho tiempo ¿no? ahí están la las articulaciones justamente de los dedos o cómo funciona ese mecanismo hay que saberlo ¿no? no se trata simplemente como un ilustrador que pone músculos encima eso está bien pero como artista tú tienes que entender cómo se mueve el cuerpo si no no creo que llegues a la maestría de 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 cómo se llama de al nivel maestro ¿no? estamos hablando del nivel de los pintores entonces bueno yo usaría esta de acá nada más saber que la tibia está a un lado y la fibula está a otro lado y ya como se empalma ahí con el el talus creo que esa es la estructura el calcáneus lo soporta y ahí tradicionalmente la el ahí creo el lumis sale el lumis digo el bronco te lo explica más o menos pero lo ha sacado todo de vames realmente ¿no? porque se forman dos arcos creo en el pie y no me acuerdo pero bueno ahí está la idea del el talus ¿no? eso es el talón ¿no? retornando esto ahí está el tarsus metatarsus son los dedos y las falanges pequeñas ¿no? atrás el hueso parietal el occipital el mastoide ¿no? es bueno porque ahí sale el músculo la vertical siete la clavícula y la espina ya hemos visto el acromión ¿no? la cavidad glenoide es donde se engancha el húmero ¿no? la espina de la clavícula perdón de la escápula la escápula ¿qué más nos dice acá? las doce costillas el olecránon que es lo que vamos a ver del codo la ulna el radio atrás las espinas posteriores porque ahí se nota en el modelo ¿no? el sacro el coxis el de abajo el gran trocánter el fémur este no es un libro anatómico este es un libro un poco más de dibujo pero de todas maneras tienes que repasar esto ¿no? la tibia la fíbula mire el ángulo en que está ¿no? ahí yo creo me acabo de comprar un libro de un autor que te todavía no lo he leído por ahí lo voy a tener que estudiar sobre cómo los músculos funcionan ya es para anatomía funcional ¿no? yo a veces me toco temas que son un poco más avanzados de lo que estoy ¿no? pero como lectura está bien y te explica cómo jalan los músculos es de de kinemática ¿no? el calcáneo ahí tienes el cráneo la séptima esa es importante acá estaría el el atlas ¿no? que nos hace girar el cuello las siete cervicales las doce toráxicas las cinco lumbares la cresta pélvica ¿no? el radio la ulna ¿ves? el número hay que saberlos constantemente lo vas a ir es bueno si lo sabes por nombres porque se te graban ¿no? por ejemplo los artistas de cómics los ilustradores realmente no la anatomía ellos la la usan para hacer el cuerpo y la y a veces se les olvida los nombres que se yo ¿no? pero como artista realmente como pintor esto un nivel maestro tienes que saber es tu vocabulario ¿no? porque ya uno habla ok aquí está el trocánter ya más o menos sé la altura el sínfisis pubis donde uno es la parte saliente ¿no? el fémur la patela cabeza de la la fíbula es un estudio que te va a tomar años ¿no? el tubérculo de la 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 el punto donde se donde está la articulación de la de la rodilla aquí es donde gira ¿no? hay que entender muy bien como gira la la rodilla si no nunca vas a poder hacer bien una rodilla ¿no? un problema muy grande que yo he tenido lo del maliolo externo que en realidad es la parte de la fíbula ¿no? la cabeza de la fíbula porque eso se ve la tibia es el más grueso más fuerte ¿no? el maliolo interno que es la parte en el pie ¿no? cuando uno ve y toca el hueso sabe que están los maliolos ¿no? pueden entender los huesos del pie todo su sistema realmente es un estudio muy duro ¿no? el calcáneo el hueso grande el talus ahí está la fíbula que sería el maliolo interno perdón el externo este es el externo el más delgadito y el interno está en el otro lado pero bueno eso es una overview ¿no? más o menos viendo ahora entra los sistemas proporcionales la proporción es otro cuento ¿no? acá por ejemplo tú puedes ver en este diagrama no sé si lo tenga ese dibujo vamos a ver si lo tenemos el dibujo original master drawings vamos a mirar el ángel famoso ese dibujo porque ahí se ve que él está midiendo las proporciones no lo tengo salvado a ver si lo encuentro acá eh Michelangelo drawings él está estudiando las proporciones recuerda que las proporciones en los antiguos te dan lo que uno encuentra son esos eh las proporciones y te va diciendo que tan grande es la cabeza y todo ¿no? Michelangelo tiene su propio sistema de proporciones seguro lo enseñó y luego lo cambió ¿no? ocho cabezas y tanto mide búscate un libro de proporciones ¿dónde está ese bendito dibujo? que le son muy buenos sus dibujos anatómicos ¿ves? cuando tú los puedes copiar te das cuenta que los los por masas ¿no? no es no es un no es un un gráfico un ¿cómo se llama? una gráfica anatómica que uno ve ahora que se ven fibras esto mira como están los músculos ¿no? parecen bolas parecen masa no es así como estos estudios ya más avanzados no avanzados pero en otras épocas donde ya se está dibujando las fibras y esto ¿no? Michelangelo no 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 sabía de eso seguro entendía más o menos las fibras pero él está tratándolo así también como Rubens ¿no? empieza copiando esos diagramas esos dibujos perdón igualito Leonardo a pesar que pone fibras él también te va tratando cada estructura por separado los de Leonardo también son muy buenos no encuentro ese dibujo no encuentro ese dibujo ¿alguna pregunta? siento que estoy hablando solo aunque ya la gente está durmiendo a esta hora mira este con el hueso y va tratando de buscar cada músculo él no seguro no sabía la exactitud muy difícil para su época ¿no? saber la exactitud de donde sale de donde entra no creo que llegaría este punto pero al menos sabía que se conectaban a las manos a los huesos aquí estás estudiando el deltoide y dibuja las diferentes fibras pero al menos se está reconociendo acá este es el bíceps y ahí están los dos tríceps y él va poniéndole uno, dos, tres le ponen diferentes letras para saber ahí mira ves el número el radio la bulna obviamente los maestros sabían maratomía pero no al nivel que sabemos ahora no quiere decir que hacían malo no lo puedo encontrar quizás la encuentre ya una última búsqueda en google si no usamos ese de ahí no más pero tiene que ponerte a estudiar las proporciones un poco empieza por hay que ver en el grupo hay un en los folders que tenemos hay un folder de algunas proporciones estudiar las proporciones de loomis o cualquier otro autor y después tienes que hacer una búsqueda aquí está estudiando las proporciones también ese es otro porque aquí se ve pues una la diferente la escala ¿no? uno, dos, tres es más miremos este porque este es este es una copia del de Miguel Ángel creo que es uno perdido todos son los temas que hay que manejar especialmente si vas a ser escultor las proporciones son muy importantes porque lidias con cosas reales este es un diagrama antiguo de él Durero también hace un buen estudio de proporciones pero estos son un poco oscuros de leer ¿no? porque no sabemos muy bien tendrías que tener el texto acá nos dice dal diseño originale di Michelangelo Bonarota del diseño original de Miguel Ángel dedicado a esta es una copia de un dibujo de él entonces acá tú ves a ver vamos a ver esto es una copia pero acá tú ves él toma mira el cuadrado lo que hace Rich lo que hace un doctor que se llama Beverly Hill él agarra el el cráneo ¿no? como medida y está este es el centro del círculo acá uno dos tres cuatro podemos asumir uno dos tres cuatro y puede ser una quinta ¿no? nueve cráneos estuvo como muy largo ¿no? uno dos o puede ser ocho cabezas no, pues ahí está excluyendo la cabeza la agarra nueve acá que tiene ¿no? una medida ese es un un módulo en la antigüedad se llama módulo uno dos tres uno te das cuenta que cada módulo está dividido en tres partes un tercio agarra esta altura estos son caras no es cabeza la cabeza bueno, sí pareciera que es la cabeza la cabeza usualmente es un poquito más alta pero bueno tiene uno porque en los libros antiguos te dan diez caras aquí no hay una medida exacta ¿no? este es uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ocho cabezas pero fíjate donde caen todavía le sobra un poco y le sobra un poco ¿no? entonces sus 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 cabezas quizás eran más grandes ¿no? entonces lo que está haciendo midiendo ahí acá por ejemplo agarra ese mismo agarra un módulo bueno, no agarra un módulo acá no está acá te agarra la desde el codo traza una línea y mide pues cuánto mide seguro la mano ¿no? el antebrazo luego lo compara con este donde estaría pues la clavícula ¿no? él sabe que ahí empieza el el número ¿no? acá esto lo divide en tres partes esta sería más la mitad del cuerpo o está acá pues ¿no? más o menos luego acá dibujo una serie de proporciones que sabe Dios que será ¿no? pero bueno realmente no conozco el sistema que habrá usado pero más o menos es lo que se le estudia la proporción ¿no? en los libros antiguos te van diciendo si lees el de Palomino o lees cualquier otro tratado antiguo de Pacheco ¿qué más? hay de en castellano el arte de pintar hay un montón que he colgado en el grupo ¿no? tienes que indagar ahí los libros andate a la sección de álbumes si ahí vas a ver libros antiguos si te interesa ¿no? yo no puedo estar tampoco sacando toda la info pero después ya les diré ¿no? pero acá ha agarrado y ha recreado todos los ¿no? tú puedes ver el esqueleto cada músculo por separado lo empieza a hacer como un sistema que él puede memorizar una cosa acá aquí están las el del oblicuo al cerratus mira como hace la ¿no? como si fuera una bola el el ¿cómo se llama? pues es bueno que copies estos maestros ¿no? que te simplifican la vida que este es el ombligo y ahí te hace el el músculo del ¿cómo se llama? de los abdominales ¿no? y aquí te hace la la parte que te digo del rollito del oblicuo y aquí estaría pues el los sacros ¿no? los sacros digo los el pelvis aquí te marca el punto del fémur te marca el punto del fémur ahí lo maestro es una manera interesante de hacer la rodilla ¿no? hacen una bola ahí está la la patela el ligamento que se conecta y el punto de la tibia ¿no? ahí es el punto de la tibia este es el ligamento y este es la patela es una bola aquí y usualmente se hace un punto ahí ¿no? porque ese pertenece al hueso ya y está algo una simplificación de los músculos ¿no? ya el estudio como digo de las proporciones es así tratar de buscarle hay libros de eso el libro los libros antiguos o por ahí te podría dar títulos pero ya no me acuerdo de la no sé si tengo por acá déjame ver te puedo dar títulos de un montón de libros una colección extensa durante muchos años proporción bueno tengo el de Durero y otro de Human Proportion no sé cuál será este puede ser contarte el de Durero alguna vez daré una pequeña revisión del libro y voy a dar el enlace o lo puedo compartir a ver si me lo abre esta es proporción humana de tiene un título antiguo ah ya creo que es un autor antiguo estos libros yo los he encontrado así buscando en el internet este está Teorevokken está en alemán ¿no? Proportion y realmente no podrías leer lo que se dice pero está en francés de Proportion du Corpumain ¿no? está el autor en francés y bueno que está en alemán y en francés esto se puede a veces traducir por el creo con Google pero creo que tiene unos diagramas ¿no? es muy corto 57 páginas porque en los tratados antiguos en español te sale así las proporciones es eso la la cabeza mide tanto y el pie mide tanto y qué sé yo un estudio parecido a esto ¿ves? acá cuadricula todo el cuerpo en cuántas caras ¿no? acá te dice el número 1, 2, 3, 4 ¿ves? el centro de la figura 5, 6, 7 y 5, 6, 7 8 y 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 bueno son 8 cuadrados y tiene acá no sé qué está midiendo puede ser la cara porque a veces se agarraba el módulo de la cara por eso salen 9 caras pero tiene 8 cuadrados ¿no? un cuadrado le va una cabeza entera lo que está haciendo Miguel Ángel a ver si lo podemos enseñar este de acá este libro de los antiguos te puede ayudar ¿no? pero el tema de la proporción usualmente los autores te lo hablan no tienen dibujos y este es uno de los autores que uno encuentra algo ¿no? aquí tú puedes los tercios por ejemplo 1, 2, 3 que se divide digamos la cara la cabeza está como un módulo grande ¿no? más o menos parecido a lo que está haciendo Miguel Ángel en el sentido mira de medir desde el punto del número hasta donde empieza la en la mano ¿no? la articulación donde estaría la muñeca ¿no? el radio estaría acá realmente entonces me lleva una unidad o 2 y 3 ahí tendría que leer el texto pero al menos es una indicación aparte el cuerpo no está tan bien dibujado ¿no? es una idealización compara las piernas acá está diciendo que desde aquí tú sabes que está la pelvis ¿no? 1, 2 de estas unidades lo que pasa es que hay que saber qué tipo de unidad está agarrando y no sé pues realmente si es esta unidad de acá y sale de la cara no estoy seguro habría que leer el texto un poco como estos jeroglíficos un poco confusos pero al menos saber ¿no? que está agarrando la medición desde la cadera proporciona 1, 2, 3 y me llega hasta justamente en el fémur creo ¿no? aquí está la patela aparte de ahí dos divisiones te da la la pierna ¿no? este es el centro del cuerpo y bueno esa es una de las de las gráficas ¿no? tiene su texto tienes que realmente leer ese texto no sé cuál es el libro no me lo cuando lo entienda quizás de perfil pero más o menos tratando de entender que están tratando de cuadricular las cosas para medir ¿no? yo sé que unos autores hasta te miden las anchuras de nuevo esto es un diagrama para ayudarte a entender más o menos cómo se proporciona el cuerpo ¿no? porque esto es importante porque acuérdate que los maestros dibujaban muy grande y a la hora de dibujar también puedes tener errores y eso es una manera de verificar doblemente ¿no? especialmente en una escultura también ¿no? A, B, C ya esto tendría que leer un poco bueno es un estudio de proporciones Durego hace parecido hay libros de ahora nuevos que puedes encontrar también ¿no? he encontrado unos escultores donde no se usa este sistema sino ya se usa con centímetros pero al menos viendo todas las partes ¿no? porque este es idealizado esta pierna obviamente pero bueno es una muestra de las proporciones a ver que nos dice el autor sobre los estudios pero tú acá en este diagrama de Miguel Ángel mira por ejemplo acá se nota que es una mano ¿no? está agarrando una mano y midiendo sus proporciones si encuentras cualquier libro anatómico o de figura te voy a ir diciendo que la misma distancia es desde aquí hasta acá ¿no? la palma hasta los dedos creo tienes que averiguarlo muy bien ¿no? acá dice terzo terzo de la testa creo que lo decía esa vez que lo estuve indagando este dibujo testa es una cabeza y te dice un tercio de la cabeza un tercio de la cabeza está tratando de buscar proporciones sensibles la misma que hemos visto en ese diagrama que agarra desde acá desde la cresta ilíaca o la cresta del pelvis uno dos tres cuatro hasta la rodilla justamente ahí en la patela y lo agarra uno y dos lo mismo que está haciendo Miguel Ángel ¿no? pero no sé esto ni ya si es una testa porque una testa es una cabeza terzo no se lee muy bien aquí ves cómo hace la rodilla ¿no? la diagrama te hace un pequeño diagrama este típico diagrama de los maestros ¿no? tiene una bola para dibujarla tiene una bola ¿te das cuenta? una bola y luego hace la parte de arriba y la parte de abajo un ganchito eso lo ves en bastantes maestros una especie de firma porque tú sabes que acá hay grasa creo cuando uno estudia anatomía sabe que ahí está la patela este sería el punto de la fíbula no sé si aquí está el fémur esta es la grasita creo antes de que empiece el rector femoral ¿no? que tú lo puedes ver pero bueno esa es una tienes que indagar tienes que ver bien los dibujos ¿no? copia el original de este acá vamos a ver este de acá a ver que nos dice ¿no? ya para terminar porque van a ser dos horas un poquito largo voy a ver si sigo un par de días con este libro y ya retorno al de Loomis otra vez ¿no? porque la figura es siempre algo que estamos constantemente haciendo entonces vale la pena ir avanzando este libro que tampoco es tan largo ¿no? un poquito diferente a los libros normales de la figura aquí dice estas cajas o estos cuadrados están basados en la en la distancia del esternón nota esta relación con las otras partes del cuerpo no sé si ha tratado de de sacar lo que el sistema proporcional de él ¿no? un sistema proporcional ¿cómo funciona? esto establece una unidad y en este caso es la el esternón y lo usas como una medida de comparación a todas las cosas ¿no? a un artista se le ocurrió o lo agarró por casualidad o midiendo el esqueleto ¿no? dijo la medida de este esternón se puede hacer ¿no? un esternón dos tres cuatro me da la mitad del cuerpo un esternón y otro esternón me da el cuello y la cabeza ¿ves? la anchura un esternón y otro entonces estoy eso es como funciona un sistema de lo que está haciendo Miguel Ángel ¿no? Miguel Ángel agarra terzo de testa dice un tercio de la testa tercio de la testa tercio de la cabeza una testa es esto ¿no? la cabeza es una cabeza entonces agarra lo que hace es si está usando cabezas como su sistema proporcional lo que pasa es que acá no sé si esto lo considera una cabeza ¿no? en este diagrama ¿no? aquí se está considerando la testa o la cabeza ¿no? y por ahí salen nueve cabezas no creo pero bueno un porque el cráneo es más arriba ¿no? aquí es parte de la cara los tercios es aquí ¿no? donde empieza el cabello no es la parte de arriba ¿no? pero acá hay un tercio lo digo en tercios ¿no? una testa sería hasta arriba pero no sé pues ¿no? pero a partir de esa medición si es que es el módulo tú vas comparando cada cosa ¿no? y de repente te sale dos dos de esas medidas o qué sé yo ¿no? pero no habría que descubrir cuál es el de Miguel Ángel no estoy seguro pero el de este está usando el esternón ¿no? y así mide el cuerpo en el dibujo la figura está construida por masas que tienen una relación con otras ¿no? esto se llama proporciones a esto se le llama proporciones en un sistema proporcional el artista puede usar cualquier parte del cuerpo que le gusta como unidad de mesura o de medida ¿no? hay un autor ¿cómo se llama? gel que también estudia los maestros él usa también creo el cráneo como medida como círculos creo que este es el que él usa ¿ves que el círculo es el tamaño? pero tienes que agarrarle una medida de algo ¿no? y vas a ver vas a encontrar relaciones podrías decir ok quiero hacer el de la mano ¿no? a ti se te ocurre usar la mano como el como se llama tu tu unidad de medida y tienes que compararlo con todo el cuerpo ¿no? y si tú pones la mano vas a darte cuenta que la mano casi agarra todo esto pon la palma de tu mano en la barbilla y pon tus dedos y no es exactamente hasta arriba al menos mi mano es pequeña ¿no? hay unas manos que son más grandes pero usualmente se dice que la mano es la medida de la cara ¿no? si vas al grupo y ese es el ahí yo subí un un sistema de no un sistema pero unas láminas de medida eso de repente es para empezar te puede ayudar si no hay que buscar otros autores y bueno hay que hacer un poco más de de investigación cuáles son las medidas porque de repente te sale ahí un website donde digan las proporciones ¿no? pero de alguna manera tienes que relacionar una parte del cuerpo con otra si nos vamos a Facebook al grupo me van a hacer dos horas al grupo de antiguos maestros tú vas a en un momento tienes que estudiar proporciones porque no puedes estar dibujando el cuerpo sin tener un algo de 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 tener un poco de relación de las cosas ándate a media álbumes y aquí creo que yo subí ahí tienes anatomía superficial algunas láminas busca los libros como hay un montón de libros ahí tiene bastantes referencias yo la otra el otro día he salvado todas estas estas referencias a mi a mi este es el que hablo esquema de proporciones humanas ¿no? creo que es son láminas de son en portugués pero se entienden ¿no? al menos algo de esquemas de alguien se ha dado el tiempo de medir algunas proporciones ¿no? cuatro partes o acá ¿no? este es usando una cabeza ¿no? siete y medio cabezas acá ya te está en este sistema pues se mide por cabezas es una figura dividida en siete partes y media acá te vas dando cuenta ¿no? el pie es una cabeza el húmero es una cabeza y media la clavícula la misma es una cabeza lo mismo que es la mano ahí si yo no le creo porque mi mano no es tan grande ¿no? aunque bueno abarca un poco de la aquí no es la mano exactamente está abarcando un poco la como se llama la muñeca esto sí puede ser ¿no? un poquito un poquito con la muñeca te da se compara con la clavícula ¿no? ¿te das cuenta? aquí es dos cabezas de ancho más o menos para que vayas tanteando el cuerpo ¿no? tenés más ejemplos estos triángulos dividido en cuatro partes ¿no? el tercio de acá y la otra parte ahí te está midiendo ¿ves? mide dos cabezas esto este es un sistema diferente ¿no? de proporción al que estamos viendo ahorita pero es bueno saberlo ¿no? distancia entre axilas es un y medio o la distancia del pie es prácticamente una cabeza ¿no? un poquito menos o un brazo son tres cabezas y media estas cosas son muy importantes ¿no? aquí es el estudio de la proporción este es el libro no me acuerdo de donde lo saqué ¿no? creo que de pinterest mira este es prácticamente es el mismo la misma altura del cuerpo aquí uno y medio ¿qué tan grande es el el pelvis? o el la parte de abajo ¿no? la mesa de ahí en fin es cuestión que que te sientes un poco a estudiar estas láminas ¿no? no son muchas ¿no? no son muchas realmente estoy tratando de medir algunas distancias eh el estudio de las proporciones se hace usualmente en ortográfico quiere decir que el cuerpo humano no está en una pose en tres dimensiones si no está todo de frente porque es la manera más correcta ya cuando empieza a hacer estas cosas es un poco difícil porque por ahí este está casi en perfil ¿no? este también un poco salvado pero ya se empieza a hacer más difícil porque ya el cuerpo está aquí si salen las medidas ¿no? porque te das cuenta que la cabeza no está en la misma posición obviamente ¿no? le está diciendo que él usa ocho lo que más o menos es la esto clásica ¿no? igualito este es un diagrama de Leonardo un dibujo de Leonardo y le sacan ocho cabezas que posiblemente es el esto pues la medida ideal entonces aquí va a ser muy difícil ¿no? porque los torsos están en escorzo entonces las distancias se acortan no es un dibujo totalmente ortográfico ¿no? que es así dibujo ortográfico esa es la posición anatómica por eso que las proporciones te ayudan en algo cuando uno hace este tipo de dibujos te puede ayudar en algo pero más que todo es para un escultor porque el escultor si realmente tiene que medir las distancias reales ¿no? está en tres dimensiones pero el estudio de las proporciones te puede ayudar en ciertas poses y también entenderlo en tu mente si lo entiendes en tu mente como está el objeto proporcionado ya cuando hagas diferentes escorzos esto no vas a tender a fallar por ejemplo yo fallaba mucho en mis dibujos y me di un tiempo de estudiar las proporciones y me ayudan algo ¿no? este es el esclavo de Miguel Ángel me ayudan algo las proporciones ¿no? y puedes buscar esta es la calculadora de proporciones es un aporte que dice Human Proportions por ahí busca ¿no? ahí está este es muy bueno Human Proportions calculadora y ahí te dice ¿no? la altura de la cabeza bueno acá dices que le quieres meter alguna proporción ¿no? pero ahí está la altura de la cabeza es una unidad ¿no? de la barbilla a donde está esta altura del hombro es un tercio de una cabeza ¿no? Head Unit Head Unit es HU si quieres agarra mide tu cabeza y la puedes insertar para calcular ¿no? porque cada persona es diferente pero estas son las relaciones que hay dos cabezas dos tercios de cabeza desde el digamos desde el hombro hasta donde están las tetillas más o menos ¿no? todo esto te ayuda acá les voy a poner si quieren este esta calculadora para que más o menos se den el tiempo de estudiarlo ¿no? ahí está el enlace no sé si esa es la única que tiene ahí tienes la cabeza las manos está perfecto ¿no? la cabeza la anchura de la mano el pie el pie es una una como se llama este una unidad de una cabeza es hasta acá ¿no? sin contar los del dedo gordo la anchura es esto hasta la medida de esto acá en realidad te lo pone para que tú lo midas con centímetros y le vayas insertando ¿no? pero hasta para una mujer ¿no? que cambia ligeramente la mano a menos generales ¿no? yo usaría esta calculadora para aprender un poco de estas cosas para tenerlas en mente o imprimirlas ¿no? y las bases estudiando un poquito y ya de repente estos diagramas que contienen más ¿no? pero ahí les he puesto el enlace les he puesto eso ¿no? esto les puede ayudar bastante ya después encontrar otro libro un poco más complejo si quieres pero eso está muy bueno pero sigamos con el autor ¿no? él está usando la medida del esternón para relacionar todo el esqueleto luego dice ¿no? escoges cualquier parte del cuerpo y lo usas como medida de mesura ¿no? o de medición él agarra el esternón en esta otra en la calculadora se está agarrando la unidad como cabeza ¿no? la cabeza como unidad dice luego tienes que pues agarrar y ver como esta unidad se relaciona a otras partes del cuerpo los antiguos egipcios tenían un sistema proporcional basado en la la distancia del del dedo medio aplicaciones de este sistema también ocurren en el arte griego ¿no? de acuerdo a este sistema la distancia del dedo medio se multiplica por 9 multiplicado por perdón por 19 te da la altura de la figura ¿no? vaya vaya Dios a saber ¿no? esa es la unidad la unidad de los egipcios dice parece que debe ser la unidad de los griegos no lo sé entonces agarra ¿no? del de tu mano acuérdate que es un cuadrado solamente dos dos cuadrados o dos distancias te da la palma ¿no? y la distancia dice del dedo del dedo central ¿no? el meñique está acá aquí está el dedo meñique el ring finger el del del anillo el del centro este se refiere al dedo medio aquí está el índice y aquí estaría el pulgar el pulgar es diferente ¿no? es otro sistema te dice este este de acá se mide esta unidad una unidad por 19 veces me va a dar la altura de la figura vaya usted a saber ¿no? puedes medirlo en centímetros ver si funciona ¿no? y después mide tu altura y a ver si te sale porque las proporciones simplemente son relaciones entre el cuerpo no es un sistema que te está diciendo cómo tienes que hacerlo porque yo puedo descubrir esta esta medida como estás haciendo en la calculadora ¿no? la calculadora lo único que te dice es te está diciendo que si mides una la distancia de tu cabeza ¿no? yo puedo dar una regla y medir la cabeza mi cabeza puede ser más grande o más pequeña no lo sé ¿no? yo manejo es en pies centímetros en metros no centímetros acá yo puedo poner no sé pues una cabeza no sé cuánto mide veinte centímetros ¿no? si yo pongo la no no esta es la altura de perdón de la estoy diciendo de la persona ¿no? una persona ¿cuánto mide? un metro cincuenta ciento cincuenta o ciento setenta centímetros ¿no? supongamos si mide ciento setenta centímetros la mujer te va a decir la cabeza mide veintiún centímetros el cuello mide tal 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 ¿no? porque las proporciones se mantienen son parecidas no es si quieres hacer el hombre ideal no hay un hombre ideal es siempre siempre con proporción ¿no? el sistema de proporción es así dependiendo del tamaño de la cabeza va a ser el esto así funciona la otra cosa es medirla ¿no? pero bueno eso dice de acuerdo a este sistema se multiplicaba diecinueve veces para encontrar la altura la la ¿cómo se llama? la distancia de o lo largo de una mano multiplicado por diez o la distancia de un pie multiplicado por seis también aproxima la la altura de un cuerpo humano ¿no? hay que verificar esas cosas el pie multiplicado por seis y la mano multiplicada por diez dice como así como se desarrolló el sistema aquí Miguel Ángel también estuvo pensando en en el en la distancia de la rodilla y como se relaciona con otras formas del cuerpo ¿no? lo que hemos estado diciendo ¿te das cuenta? él mide la rodilla o mide el codo mide la anchura de acá mide hasta el pedazo de la palma de acá esta de acá y va sacando las medidas uno, dos, tres, cuatro ¿no? hasta acá la rodilla es un cuarto y qué sé yo ¿no? dice después de que Miguel Ángel pues ha renderizado las partes de la rodilla en línea empiece a añadirle la luz y la sombra nota que la luz de este dibujo viene de la izquierda y al frente de la figura ¿no? está diciendo que la luz viene de acá y está renderizado renderizando la parte de la sombra ¿no? más se ve sombra por acá aunque Miguel Ángel la manera que sombrea él le está haciendo más escultor te quiere enseñar cómo la forma de cada cosa lee ¿no? de todas maneras busca la luz es interesante observar que la distancia de la rodilla es la distancia perdón lo largo de la rodilla es la distancia desde 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 la arriba del tendón A y de los cuadríceps hasta el tubérculo de la tibia B ¿no? eso es lo que les estaba diciendo esa es la distancia de la perdón la distancia de la rodilla es igual a la distancia del justamente del esternón menos el sifoide ya entonces esta distancia que hay acá desde dice del cuadríceps del tendón del cuadríceps hasta acá es lo que está haciendo Miguel Ángel midiendo esto hasta esta parte donde se conecta con la tibia ya que está acuérdate el el como se llama la la patela esta distancia es la misma que del esternón ¿no? menos el sifoide el sifoide recuerda que el esternón cuando tú estudias el esternón tiene la que se llama el el mango así creo que es y el gladiolo o el gladiolus creo que se llama aquí tiene donde se conecta a las a todas las costillas ¿no? hasta acá y luego cae un piquito que le dice sifoide entonces no dice esto no sino toda esta distancia del esternón esa sería la misma distancia o sea la distancia de aquí a acá es lo mismo que de acá a acá entonces te das cuenta más o menos es ¿no? es lo que está haciendo midiendo más o menos Miguel Ángel ¿no? al menos es lo que interpreta él porque usted está usando como medida el esternón menos el sifoide es un poquito difícil de traducir perdón por la traducción ¿no? dice la distancia del esternón es más es igual a a la distancia de diferentes secciones del cuerpo ¿no? por ejemplo es igual a la a la distancia de la clavícula ¿no? o una de las clavículas recuerde que tenemos dos la distancia o lo largo de la de la de la de la escápula miren lo largo de la escápula la lo largo de la mano menos menos el el tercer dedo y la y la anchura de la cabeza menos dice menos el tercer dedo y tienes que veer la relación la anchura de la cabeza me parece que el esternón es una buena medida para buscar diferentes proporciones ¿no? es más dicen adición esa distancia o eso largo el largo de esternón que es length length es largo lo largo del esternón multiplicado por uno y medio es igual a la distancia de la cabeza desde arriba hasta desde arriba del cráneo hasta la barbilla ¿no? uno y medio uno y la mitad de este cuadrado te da la barbilla esta distancia del esternón dos veces es la anchura de la de la caja toráxica ¿no? ¿te das cuenta? esta es la anchura aunque la anchura es casi dos veces ¿no? ¿qué más? lo largo del del brazo o el húmero ¿no? es una dos distancias una dos tres veces tres veces la distancia del esternón es igual a a la pierna lo mismo que la distancia de un pie aquí habría que ya que seguir haciendo las medidas tres veces de la pierna una dos y tres creo lo que está haciendo Miguel Ángel no sé si desde acá lo mide y el pie la altura del pie desde desde aquí hasta acá ¿no? hasta el piso ¿alguna vez has completado una figura y has visto que la cabeza es muy pequeña el brazo es muy largo o la anchura del cuerpo es muy ancha para curar estos problemas debes de trabajar lo más que puedas en las proporciones ¿no? ya les he dado las pautas más o menos y eso es lo que hay que trabajar uno tiene que sentarte a dibujar y vas interiorizando estos diagramas y vas a ver que te mejoras en tus proporciones definitivamente esa es la cura para estos problemas ¿no? los artistas griegos pues amaban trabajar con medidas y números para hallar pues relaciones armoniosas ¿no? para la figura no eran tan perfectas esas esos digamos sus esculturas ¿no? tenían un sistema de proporciones y aquí nos quedamos porque ya son dos horas veinte página veintitrés vamos a seguir con este libro y dice proporciones usadas por los artistas renacentistas no sé tampoco qué tanto creerle a él porque página veintitrés por ahí hay que leer un manuscrito antiguo Pacheco cualquiera de ellos Palomino te empieza a decir unas ciertas proporciones ¿no? pero ya con este sistema de calculadora con ese diagrama que te he dado con este de acá ¿no? el sistema de calculación y las otras fotos del del grupo te va a ayudar un poco a al menos mejorar tus figuras ¿no? te dedícale un tiempo a estudiar las proporciones de la cabeza ¿no? ahí tienes la cabeza su anchura es igual es casi un cuadrado la anchura de esto es punto siete una cabeza la anchura es punto nueve la altura de la cara punto dos una nariz la anchura de la boca de la boca esto se viene en tres partes ¿no? el espacio que hay acá es de dos ojos ¿no? un ojo un tercio de una cara también Lumis te da ciertas cosas en la cabeza pero no te la da por ejemplo en el brazo perdón en la mano y en la figura ¿no? la figura creo que te da ciertas proporciones pero ahí te está haciendo un poquito más ya con el otro te va dando qué altura tiene ¿no? dos cabezas que se yo ¿no? es cuestión de que vayas averiguando por ahí ya podemos buscar de repente puedes buscar otro donde te diga las proporciones más en detalle pero necesitas un buen estudio de proporciones para mejorar tus figuras ¿no? entonces entramos a proporciones usadas por los artistas renacentistas ya nos va a hablar algo de eso ya lo que se llama diseñando formas es un libro muy bueno ¿no? simplificando formas complejas pero todo por dibujos del autor ¿no? pero bueno gracias por seguir son 2 horas 22 y hablamos después ahí por ahí estudian sus proporciones ¿no? y ahí nos vemos no se olviden de compartir darle like y seguir el canal